Tengo una de dos, güey, la vaca, lo voy a pensar que no la llegue. Se vuelve también. Se vuelve, güey. Pa' que no sea... No, siquiera. ¡Espergona, amiga! ¡Sí, cómo no! ¡Así! ¡Ay, qué barra, ñerda! la ver si estacion ¿Voy ganando ah? No No le vas a pegar unos pinches Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale Ya Ya está Vámonos Vámonos Último, barre Vámonos ¿Pero todos o qué? Sí, todos ¡Uuu! ¡Ya puro! 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 Pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale A la línea, a la línea Pégale, pégale ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!! Saluda mi compa el cerotito que va ganando Échale caquín No, no como el canelo Falta uno, eh? Ahí, güey ¿Ya nadie? Último, último Vámonos Último, último ¿Cuántos tiraron? 1, 2, 3, 2 5, 6 5 5, 6 8, 9 Ya sabes que te robaron 8, 9 8, 9